Chintasho Mabara Chintasho Rotombo Wodongora Dokara Wodongora Dokara Wodongora Dokara Kuchuro Chama Wodongora Dokara Kuchuro Chama Wodongora Dokara Bogkir�churrochama Bogkironcochata Bogkironcochata Hay un montón blacaranga que las poseChili A'ma una Africa Asamabara Y no soy todo Muinayay Herere, herere Makurubo Cuatro noche muño Si huamo churro chomukurugan Mabedumo y ronko pekepeke Mabedumo y ronko pekepeke Let's ride together Let's ride together Mascomte 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 Ay, let's ride together Mascomte 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 Oh Mascomte Mascomte And Inba 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 Mabedumo 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 Pobo jina chomadara Utaji samuhulu Marikana mamo dandu wa maifala Uribenta vome Muinakwaji urocho gomba tiri Ay, nampatu basi Pena popide wakandu Winelo autobo Pena penda rakamambo Untaji lesta basa Lengi nomadugu Ututi olibete wakasimo Madugu kwa mulepulu Pena popuas Pena pomalita Fini ciros Irestas Dora mia xomarenga Dora mia xomarenga Frisco gabukaka Mue, mo dazo voy a curir a mo cara Imuneile Imabukana masegi Imabukona Ndora mia xabu Ahe! Siro, ro, siro Ennambu Mue, mo dazo Ndora mia xomare ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!